A principios del siglo XX caminó por este mundo un hombre muy tímido y de pocas palabras llamado Paul Dirac. Paul estudió ingeniería eléctrica y posteriormente matemáticas, pero sus descubrimientos más significativos los realizó como físico teórico en el campo de la cuántica. Una de sus contribuciones más importantes fue resolver un acertijo increíble, compatibilizar la mecánica cuántica con la relatividad de Einstein y el espacio-tiempo. En su época existía una descripción muy incompleta de la cuántica, la ecuación de Schrodinger, la cual es incompatible con la idea de la relatividad y con el espacio-tiempo. Intentando resolver este puzle, los físicos Oscar Klein y Walter Gordon propusieron una ecuación que es la versión cuántica entre energía, momentum y masa. La ecuación de Klein-Gordon es compatible con la relatividad, pero lamentablemente no describe el comportamiento de las partículas fundamentales de la materia, como los electrones. Y Paul Dirac resolvió este misterio sin ninguna pista experimental. En lugar de eso, procedió como un artista matemático inspirado que intuía cómo funcionaba el universo y que solo era guiado por principios de estética matemática. Después de un trabajo increíble, se percató de que para resolver el problema, debía encontrar algo extrañísimo. Cuatro cantidades que al cuadrado fueran 1 o menos 1, pero que al multiplicarlas y sumarlas entre sí, el resultado fuera 0. Esto parecía imposible, ningún número hace algo tan extraño. La mente extraordinaria de Paul no se sintió intimidada por ello y creó las matemáticas necesarias para enfrentar el problema. Estas entidades son llamadas ahora las matrices de Dirac y son el ingrediente fundamental de una de las ecuaciones más hermosas de la física, la ecuación de Dirac. Hay aún más descubrimientos fundamentales que llevan el nombre de Dirac, pero él en su timidez y humildad extrema nunca los llamó por su nombre. Por ejemplo, la conocida ecuación de Dirac fue siempre llamada por él la ecuación relativista del electrón. Como sea que uno desee llamarla, con la ecuación de Dirac podemos comprender el comportamiento cuántico de partículas de la materia como electrones, quarks, neutrinos, cuando se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Este es el caso de los electrones orbitando un núcleo atómico, de los quarks vibrando dentro de un protón o del plasma que existía en el comienzo del universo. Dirac llegó a esta ecuación solo por criterios estéticos, pero ella predecía algo que ni siquiera Dirac esperaba, las antipartículas. En un principio, Paul Dirac pensó que estas antipartículas opuestas al electrón podrían ser los protones, pero rápidamente se percató de que eso era incorrecto. Su ecuación era inequívoca. Para cada partícula debía existir una antipartícula. Una especie de reflejo en el espejo con mismas características, pero cargas eléctricas opuestas. Por ejemplo, además de los electrones con carga eléctrica negativa, debían existir los positrones o antielectrones con carga eléctrica positiva. Esta idea parecía absurda hasta que en 1932, Carl Anderson descubrió el primer positrón, comprobando así lo que decía Paul Dirac. La antimateria existe porque las partículas tienen dos opciones para existir. Pueden tener energía positiva y viajar en el tiempo hacia el futuro, como nosotros, o bien tener energía negativa y viajar hacia el pasado. Seres como nosotros, de partículas de energía positiva que viajan hacia el futuro, segundo a segundo, percibirían estas partículas como antipartículas que viajan hacia el pasado. Reflejos en un espejo de partículas ordinarias con la carga eléctrica opuesta. Ahora, ¿qué pasa si una partícula se encuentra con una antipartícula? Se aniquilan y se convierten en rayos gamma. Pero cuando tomamos en cuenta el tiempo, descubrimos que el mismo fenómeno puede ser visto como una sola partícula que cambia su curso en el tiempo. Una partícula que estaba viajando desde el pasado hacia el futuro, decide viajar del futuro hacia el pasado. Y el precio que se debe pagar a la conservación de energía por cambiar tu curso en el tiempo, son estos rayos de gamma. Esta forma de comprender las antipartículas se la debemos a Richard Feynman y a... Ernst Stückelberg. Y fue la inspiración de la película de Nolan Tenet. Si no la vieron, véanla. ¡Son antipartículas! Y ahora, gracias a Paul y estos grandes científicos, podemos crear antiátomos en aceleradores de partículas como el CERN. Aceleradores de partículas como el CERN. Aunque en cantidades muy pequeñitas. Sin embargo, el por qué nuestro universo está dominado por la materia y no por la antimateria, sigue siendo uno de los grandes misterios a resolver por la física. Los físicos tienen grandes conjeturas para resolver este desbalance, pero nada concreto todavía. Y resolver este acertijo podría ser clave para comprender el origen de nuestro universo. Y el principio del tiempo. Pero lo que sí sabemos seguro es que la solución tiene que ver con estas matemáticas que inventó hace más de un siglo este muy tímido explorador del universo llamado Paul Dirac. Te quiero mucho, Paul Dirac. Me hubiese gustado hacerte preguntas.